Música Tú le mientes cuando dices que lo quieres Mentira, no engaña Traicionas el corazón cuando lo besas Y piensas en otro No comprendes que vas a ser desgraciada Que no te sirve de nada lo que hagas para olvidarme Tú no sabes que ese amor nace del alma Y ese amor solo se acaba cuando la muerte nos llame Te arrepentirás mujer Por haber mentido tanto Y entonces vas a saber Lo que duele un desencanto Ay, lo que duele un desencanto Doctor Luis Adolfo del Portillo Firme como siempre Por despecho tú te entregas a otros brazos Va a verme sufriendo Por orgullo edificas tu fracaso En la vida vivirás como el payaso Que se mantenía sonriente mientras se moría de pena Y ese orgullo que te hace ser valiente Acabara débilmente, será tu misma condena Te arrepentirás mujer Por haber mentido tanto Y entonces vas a saber Lo que duele un desencanto Ay, lo que duele un desencanto La borrasca rondará siempre tu hogar De rabia, de celo Ten paciencia y no te vayas a olvidar Que yo fui primero Por el mundo vagarás con tu falsía Anhelando cada día Un amor puro y sincero Y entonces lamentarás tu villanía Porque el que tu alma quería Ya no podrás ser tu dueño Te arrepentirás mujer Por haber mentido tanto Y entonces vas a saber Lo que duele un desencanto Ay, lo que duele un desencanto Ay, hombre Lo que duele un desencanto Ay, 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 lo que duele un desencanto